Hola y bienvenido a este nuevo vídeo en donde vamos a obtener la derivada de esta función, en donde vamos a utilizar el método o las reglas de derivación implícita. Para empezar debemos saber que cuando tenemos funciones en donde la variable y no está despejada, es decir que tenemos y aquí y también tenemos y aquí, tenemos una función que está de forma implícita, una función en donde la variable dependiente no está despejada. Y para obtener la derivada de esta función primero vamos a reacomodar esta función para verla un poco más cómoda. Por ejemplo, esta y que está en el denominador de aquí dentro del ángulo del coseno, esa y que está en el denominador la podemos expresar como y a la menos 1, como un producto. Y para obtener la derivada de esta función, derivamos y, tenemos y' ahora, cuando vamos a derivar esta función, vamos a derivar lo de afuera, es decir, vamos a aplicar la regla de la cadena y vamos a derivar la función de afuera, que sería la derivada del coseno, sería menos seno de esa función, pero como eso no es solamente x, lo que está aquí dentro, vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro. Siguiendo aquí debajo tendríamos menos seno de esto, y la derivada de esto sería desarrollar el producto, la regla de el producto. Y tendríamos la primera función por la derivada de la segunda. Cuando derivamos a y, derivamos esa función normal, menos, el menos viene aquí a multiplicar y se le resta 1 en el exponente. Tendríamos menos 1, menos 1 sería menos 2. Pero como esto no era x, multiplicamos por y', es decir, por su diferencial con respecto a x. En otras palabras, derivamos x tanto como y, solo que cuando derivamos a y, vamos a multiplicar por y', más la segunda función, se queda intacta, y se deriva la primera, que sería 1. Ahora desarrollando, menos por menos sería más, y nos quedaría x por y a la menos 2, por este seno, más, por menos, sería menos, y a la menos 1, por el seno de esto. Ahora, el procedimiento a seguir es, agrupar los términos que tenga y' de un solo lado, porque vamos a despejar. Vamos a despejar a y' para saber cuál es la derivada de esta función. Como esta cantidad está positiva, al aplicar el opuesto adictivo, se interpreta que esta cantidad ahora viene negativa para acá. Estaba aquí, con respecto a la igualdad, ahora viene negativa. Y esta que estaba negativa se queda igual, de este lado. Aquí podemos notar que y' está aquí y también está aquí. Podemos aplicar un caso de factorización que se conoce como factor común. Es decir, tenemos y' ahora como factor común. ¿Y qué nos quedaría adentro? Pues ya dividimos y' entre y' nos da 1. Cuando dividimos esta cantidad negativa entre y', solamente nos quedaría menos x por y' a la menos 1, por el seno de esto. Igual a menos y' a la menos 1 sobre el seno de esto. Esta cantidad que está multiplicando a y', esta cantidad ahora viene dividiendo. Y así habremos llegado a la solución de este ejercicio. Si este video te ha servido de utilidad, no olvides dar un like, y así nos estarás apoyando en nuestro proyecto. Cualquier duda la puedes hacer directamente en los comentarios. Y nada, nos veremos en este mismo canal, en un próximo video.